Y Fabio, bien, yo creo que ya he hecho una gran preparación con estos muchachos Hemos reforzado el equipo con algunos muchachos para poder completar el cupo de los ocho y siempre con la ilusión de estar en la disputa de esta carrera tan importante del calendario nacional ¿Cómo analiza el recorrido? Duro, duro, una carrera demasiado dura Sobre todo ese final de ese circuito del nacional va a ser demasiado importante para el resultado final Es una carrera demasiado complicada, un circuito que no es fácil de manejar y viene precedido de unas etapas de mucha montaña, o sea que va a ser una carrera de corredores ya muy formados ¿En las carreras en las que ha estado, qué rivales ha visto? No, muchos, hay corredores muy importantes, el equipo EPM tiene unos corredores muy importantes como Jaron Tejada, Sebastián Castaño, el muchacho Daniel Muñoz Igualmente el equipo Claro tiene corredores muy muy buenos como Cristian Muñoz y Chávez El equipo de Boyacá tiene corredores muy muy importantes, o sea que va a ser una carrera demasiado disfrutada ¿Su equipo cómo lo analiza hombre por hombre? Oh bien, yo pienso que son corredores que en el ámbito nacional son de las figuras En el caso de Julián Cardona es un corredor que pienso yo que está entre los mejores corredores de Colombia en esa categoría Javier Ignacio Montoya igual, un corredor de buen escalador, un corredor demasiado disciplinado y metido en el cuento de su ciclismo Eduardo Estrada, un corredor que todos los días evoluciona más, o sea que pienso que tenemos un muy buen equipo ¿Cuál es el objetivo del equipo? Estar en la disputa de la carrera, nosotros debemos ser mínimo podio, pero siempre salimos con la ilusión de ganarla ¿Cuál es la clave para ganar esa carrera? La clave es no fallar en ningún día, hay que estar todos los días muy 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 metido en la carrera Muy pendiente de los corredores claves de los que hablábamos antes Y aquí no se puede fallar en ningún día porque se perderá mucho tiempo algún día y ya es imposible recuperarlo después Muchas gracias Gabriel A usted, hombre Fabio, en el mundo ciclístico